Señor Lendakari, después de escucharle, ¿quién diría que en Euskadi no hay problemas graves o que no tenemos un buen gobierno? Pero la realidad es justo, la contraria. Tenemos problemas, vaya si los tenemos, y su gobierno precisamente no está siendo un ejemplo en su actuación. Su gobierno es como un mal bombero, un mal bombero que no se entera de los incendios y llega tarde. Me ha precedido en el turno de palabra mi compañero Ión Hernández, y este ya le ha señalado algunas de las cuestiones relevantes en cuanto al empleo se refiere. Realidades ignoradas en su discurso, y quien reconoce los problemas como quien oye llover, difícilmente puede resolverlos. Le voy a leer una serie de titulares de la prensa vasca de las últimas semanas. Más allá de titulares periodísticos, son cruda realidad que viven muchos vascos y vascas en su día a día. El primero, Euskadi se enfrenta al otoño más caliente en lo laboral de los últimos años. Euskadi ha perdido 5.124 empresas en la última década. Las afiliaciones de trabajadores en la seguridad social se han reducido en 52.000 personas. Euskadi pierde 12.000 empleos en un agosto todavía peor que el del conjunto del Estado. Euskadi cierra agosto con 580 empresas menos y con la desaparición de 1.192 autónomos. Euskadi encabeza el aumento de despidos colectivos hasta junio. Mire, la ciudadanía no nos ha traído hasta aquí para decir ni que todo es un desastre ni que la situación es catastrófica. No es nuestra intención. Pero esa ciudadanía ni mucho menos quiere escuchar que Euskadi va de maravilla. Que sí, que es cierto que las grandes cifras van bien, pero hay una buena parte de este país que no está participando de esas buenas cifras. Yada, guk entzuten digunua ditugunean senbakioiek, makro senbakioiek, badirudibula gauza kondo dihoazela. Baina, badago partean dibat, erri honen partean dibat, makro zifra hoien inguruan ez duela parte hartzen. Ez dituela jasaten. Eta, ikusi esakegu, hainbat adibidez. Adibidez, zuek, esan duzuten besala, arazoak dituzten oitamasi enpresa hoiek. Sektor industrialan dauden oitamasi enpresa hoiek eta bere langilleek ez dute parte hartzen zifra hauen inguruan. Eta 6.000 familia baina gaiago dira. No toman parte de estas cifras makro, de esos buenos resultados. Las más de 6.000 familias afectadas por aquella, por la situación que tienen los trabajadores y trabajadoras de las 36 empresas del sector industrial que su propio Gobierno reconoce que están en graves dificultades. Son muchas, además, las zonas de Euskadi que se han quedado descolgadas de esa recuperación de la que usted ha sacado pecho. Muchas zonas de este país con tasas de paro muy por encima de la media de Euskadi. En Carterri, el Gran Bilbao, Alto Nervión o Arzo Aldea, Irún, Alto Deba, Laudio, Ollón, Archiniega... Ahora mismo el problema del par en Euskadi es un mapa en dos colores, con dos realidades y ritmos y velocidades diferentes. La de los pueblos y ciudades, que no van mal, y aquellos en los que las cosas van peor. Y no solo van peor, sino es que van a peor. Porque mientras su Gobierno sigue sacando pecho de esas cifras macro, el número de empresas en crisis que cierran o están dificultades no para de crecer. Y hay miles de trabajadores y trabajadoras que no están viendo que su situación mejore. Pero ¿qué es lo que hace su Gobierno mientras tanto? ¿Qué soluciones ofrece? Pues creo que la respuesta no es para que usted ni su Gobierno se sientan orgullosos, señor Urcullu. Hoy deberían de haber venido a esta Cámara usted y la señora Tapia con las orejas gachas, sabiendo que la han hecho mal, que la han hecho muy mal con la política industrial. Voy a hacer una cosa muy sencilla. Voy a repasar lo que han dicho ustedes, lo que ha dicho usted y lo que ha dicho su Gobierno sobre varias de estas empresas que van a estar en crisis. El primer caso es el de Edesa Fagor. El 30 de junio se presenta un preconcurso de acreedores y el 3 de julio la señora Tapia reconoce que no sabía nada de la situación de esta empresa. Y eso a pesar de que el Gobierno vasco era uno de sus financiadores. Este 12 de septiembre la señora Tapia se reúne con el comité de empresa. Tardó tres meses en recibirles y solo lo hizo cuando la empresa presentó un ERE que ya era una realidad. Eso sí, les ofreció medidas para los trabajadores que se queden en paro, licitar de un plan de viabilidad. Este sería un buen ejemplo de falta absoluta del control en la política industrial del Gobierno. Hau da, di bideoson bat. Hemen ikusten dugu nola gobernuak es du controlarik ere berai en política industrial ean. Dirua jartzen du enpresetan, eta gero es du ez da galetzen ere, eta es du ez da informaziorik jasotzen ere enpresen inguruan. El segundo caso, el de la empresa CEL. Un grupo empresarial rentable, en el que el Gobierno vasco poseía una participación del 40% y asiento en el Consejo de Administración. Estando ustedes, como estaban en el Consejo de Administración, permitieron que se dejen de pagar facturas de la luz sin oponerse ni decir nada. Tampoco informaron a los trabajadores ni a las trabajadoras que el 7 de junio se encuentran con un corte de luz y con la producción parada. El 27 de abril ustedes se deshacen de su participación de la empresa y otra vez más no informan a los trabajadores y a las trabajadoras. Se entra en el 26 de mayo. Desde el Carriquín Podemos les hemos pedido por escrito que se justifique la decisión de retirarse de la accionariado del Gobierno vasco. Y usted y su Gobierno han dado la callada por respuesta. Esa es su gestión, la de callarse habiendo dejado en la cuerda floja a centenares de trabajadores y trabajadoras de la comarca más castigada por el paro de todo Euskal. Bravo, es que ricasco. Y el tercer caso, la Naval, que hoy tiene una importante manifestación. Vaya despropósito el que están protagonizando con la Naval, señores Urculli y señora Tapia. Vaya desastre de gestión que están llevando a cabo. El 7 de julio la señora Tapia otra vez decía que aún había tiempo para solucionar la situación de la Naval. Pero el 8 de julio esta misma persona ya decía que se ha acabado el poner parches a empresas sin futuro. La Naval en un día de repente dejaba de tener futuro. El 4 de agosto decía que los buques podían entregarse en tiempo. Y hoy conocíamos la triste noticia de que un armador ha intentado llevarse el barco a las bravas. ¡Qué visión de futuro! El 30 de agosto, cuando se veía venir el desastre, el Lendacari se preguntaba, poco empungido, cómo podía haber llegado a este punto la Naval. Una empresa que tenía carga de trabajo. ¿Qué ha pasado? Y el señor Urculli remataba diciendo que ellos no hacen oídos sordos a su situación. Curioso, porque el 8 de septiembre, en la reunión de su Gobierno con el Comité de Empresa, los trabajadores se quejan de la frialdad de la señora Tapia. De hecho, la señora Tapia no ahorra críticas a los trabajadores. ¡Qué extraña forma de no hacer oídos sordos la que tiene su Gobierno! Si el 31 de agosto el señor Urculli decía que iban a acompañar a la Naval en la búsqueda de soluciones, el 8 de septiembre otra vez nos encontramos con la señora Tapia diciendo que no va a participar en ninguna mesa junto a accionistas y el Gobierno central para buscar una solución. El Gobierno con el que usted hoy ha presumido de llevar a grandes acuerdos, ¿para quién son esos acuerdos? Porque, desde luego, para la Naval está claro que no. Pero también este 31 de agosto el Endacari decía usted que el preconcurso de acreedores no era su opción preferida. El 8 de septiembre la señora Tapia dice a los trabajadores que se preparen para el concurso y el 9 ya se estaba hablando de un concurso a ordenar de acreedores. Si durante estos meses atrás la señora Tapia y el Endacari decían que de ningún modo el Gobierno vasco iba a entrar en el capital social de la Naval, de repente, sorpresa. Esta semana ya decían que no descartan entrar con una participación minoritaria, algo que algunos ya comentaban de hace tiempo. De verdad, se sienten orgullosos de su gestión. ¿Creen de verdad que pueden defender la gestión de su Gobierno de estos meses mirando a la cara a los trabajadores y a las trabajadoras que han estado en este Parlamento escuchándoles esta mañana? ¿Aros audete según cuida que ta igurús? ¿Aros audete araso a oen a oen a oen a oen a jarri dio su en orpega igurús? ¿Usted o sute veguir a toal dio su tela languille ahí eta veralle y esan? ¿Araso a oen compondo ahí tesquela? ¿Edo su en cuida que ta o naizan de la política industrial leán? Fíjese lo que son las cosas. ¿Sabes qué firmó el Gobierno vasco con el comité de empresa de la Naval en 2004? Que el futuro de la Naval hace ya trece años pasaba necesariamente por formar parte del sector público empresarial y se comprometían a participar activamente en la gestión del astillero. ¿Cumplió el Gobierno vasco la palabra? ¿Sí o no? ¿La cumplió? ¿Sí o no? Pero lo más triste sabe que es el abandono de su socio de Gobierno. El Partido Socialista ha hecho de la Naval, de ese Estado y de la margen izquierda. No vale, señora Mediaco, en llamar a ir a una manifestación en defensa de la Naval, como hicieron ayer, siendo el socio de un Gobierno que no hace nada útil por el astillero. No se puede llamar a participar cuando ustedes están bien callados en sus consejerías sin decir nada sobre el desastre de gestión de su Gobierno. Otra pregunta, señor Urcullo. ¿Usted ha presumido de autogobierno, de transferencias y de competencias? Explíquenos, ¿cómo puede ser que el Gobierno gallego y que el Gobierno andaluz estén apoyando a sus astilleros y el Gobierno vasco no lo haga? Este despropósito de gestión de la política industrial que estamos viendo en los últimos meses es incompatible con la autocomplacencia y la soberbia con la que usted ha recitado aquí las cifras de empleo, PIB y demás, con la numeración de las decenas de planes y más planes de los que usted presume. Un buen Gobierno no se mide a peso, no se mide el número de planes, el número de planecitos, se mide por la calidad humana en la escucha de personas que lo están pasando mal. Se mide la capacidad para dar respuestas eficaces, por anticiparse a los problemas, por ofrecer soluciones y por asumir la responsabilidad cuando se mete la pata. Y sabe, Lendakari, usted y su Gobierno no suspenden en todas estas asignaturas. Pero más aún, se negaron, como les pedimos en julio, a hacer un pleno monográfico sobre empleo e industria. Una política industrial no consiste en poner nombres rimbombantes en inglés a los programas de Gobierno ni hablar de 4.0. Ha hablado de una estrategia RIS3 que se limita a algunos sectores industriales, los más pujantes. No abandonen a los otros sectores industriales, a los que más están sufriendo en la crisis. Un tejido industrial sano tiene que estar diversificado. No pongan todos los huevos en el mismo cesto. Ahora voy a continuar con otros ejemplos de las políticas que nos ha expuesto. ¿Qué decir de las políticas de igualdad y contra la violencia machista? Hoy, señor Lendakari, una vez más, las políticas de igualdad y la violencia contra las mujeres han ocupado solo una línea. En el documento de líneas fundamentales que difundieron no hay ni una sola mención a los derechos de las mujeres o a la igualdad entre las mujeres y hombres. Y hoy usted, en casi hora y media de intervención, no ha dedicado ni un minuto de reloj a esta cuestión. Ni un minuto ha llegado. Pero ¿sabe una cosa? En nuestro país, en su asis vasco, las mujeres son el 75% de las personas que trabajan sin contrato. La renta media de las mujeres es un 40% más baja que la de los hombres. Y cada año se registran alrededor de 4.000 denuncias por violencia machista en el hogar. Señor Urcullo, las instituciones tienen que invertir recursos para hacer frente a este grave problema. Y, sin embargo, el proyecto de ley de violencias machistas que ha citado no hay un solo euro asignado en su presupuesto. No tiene ni un solo euro asignado. Nos ha quedado claro que los derechos de la mitad de la población de Euskadi, los de las mujeres, no son prioritarios para este gobierno. Argi geratuzaigo eta argi ikusi dugu. Euskadiko erdiaren prioritateak es dira garantizoak gobernu honetarako. Emakumen prioritateak es dira garantizoak gobernu honetarako. Un ejemplo reciente. Hoy Estelen Dakari es incapaz de plantarse ante un alcalde de su partido, el de Ondarribi, y decirle que ya basta de desoír a todas las instituciones en materia de desigualdad. Hoy también hemos tenido a la Erzaña escoltando a un autobús transfobo en Bilbao en vez de estar apoyando a los sectores de la GTDI. Prosigamos. ¿Qué decir de la contrarreforma de la RGI? En el año 2011, durante la irrelevante lenda caliza del señor López, se recortó un 7% la cuantía que cobra la ciudadanía más vulnerable de nuestra sociedad. Caritas llegó a señalar que en el peor momento de la crisis, el gobierno vasco dejaba sin cobertura a 5.000 familias. Según ustedes, lo peor de la crisis ha pasado. Según ustedes, la economía se recupera. Según ustedes, hemos vuelto a niveles previos a la crisis y, sin embargo, ese recorte del 7% sigue sin revertirse. Pero, más aún, ha sido su gobierno el que ha desvinculado la cuantía de salario mínimo. Ha sido usted. Explíquenos, Lendakari, cómo se lucha contra la pobreza con prestaciones económicas que están por debajo del umbral de la pobreza. Y, más aún, es que se han subido a la ola del Partido Popular de culpar a los pobres, de estigmatizar a las personas que necesitan apoyo de sus instituciones, hablando a todas horas de un fraude que, según ustedes, no alcanza el 0,1% del presupuesto. El señor Rementería ha empezado a tener un extraño parecido con el señor Maroto. Tenga cuidado, Lendakari, no vaya a ser que la señora Artola Zabal acabe adelantando por la derecha Gema Zabaleta. Quizás hoy ustedes deberían haber asumido su responsabilidad en la mala gestión que la envidia hace de la RGI. Es tan desastrosa que la mayor parte de quejas que recibe el Alarteco tiene que ver con esta cuestión. Y las quejas y reclamaciones suben año tras año. Una mala gestión que se ensaña básicamente con las mujeres de nuestra sociedad. Ellas son casi el 57% de las que perciben la RGI. Se ensaña con el 91% de esas viudas perceptoras de RGI o con esos 15.553 pensionistas con una pensión tan baja que necesitan complementarla o con las 12.242 personas que, aunque trabajan, tienen empleos tan precarios que no llegan ni al mínimo. Pero tranquilo. Hoy no le vamos a recordar las desafortunadas declaraciones de la señora Artola Zabal sobre lo digno que podría ser vivir con 650 euros. Hoy tampoco les vamos a ametrallar con decenas de datos que hablan de la pobreza, de la ausencia de bienestar, de la exclusión social. No, hoy voy a traerles un dato que es esclarecedor como pocos. Es un dato poco frecuente, pero que habla por sí mismo. Entre las estaciones del metro de Abando y entre la estación de metro de Astraburúa en Herandio hay una diferencia de cerca de diez años en la esperanza de vida. ¿Sabe qué quiere decir esto? No es algo tan evidente como que el nivel de renta condiciona el nivel de salud, sino que esa Euskadi dual, la que sale de la crisis y va a toda velocidad y la Euskadi que no termina de salir del agujero, esa Euskadi de desigualdad está ahí y es innegable. Y su Gobierno además ahonda en esa lógica de desigualdad. La ahonda con su nefasta política industrial y de empleo. La ahonda cuando recorta o no revierte los recortes en el sistema de protección social como la RFI. Cuando usted no hace una apuesta más clara por saquidecha o por la educación pública. Porque en cuanto al ámbito educativo nos sorprende mucho que en su discurso de hora y media no haya citado ni una sola vez a la educación pública. ¿Es una casualidad esto? Pues la verdad es que permítame que lo dude. Los datos hablan por sí solos. Desde 2009 ha descendido el gasto público en educación, a la vez que ha aumentado el gasto medio en enseñanza de los hogares. Además, la división en dos redes pretende ser vendida desde una idea de complementaridad, por lo que realmente se está fomentando. Es una segregación social en función de las condiciones sociales y económicas del alumnado y sus familias. Es necesario invertir más y mejor en la escuela pública. Es necesario que la Consejería de Educación se ponga a trabajar para diseñar de la mano de la comunidad educativa un proyecto definido y claro para la escuela pública básica. Porque es la escuela pública la única opción que pueda asegurar la equidad y la cohesión social. Ha hablado de alcanzar un pacto educativo. Ahora bien, el Ejecutivo actual está dispuesto a corregir sus prioridades presupuestarias en la educación pública. En salud, otro tanto, de lo mismo. En Euskadi del año 2017, ser mujer, tener menor nivel de estudios o ser desempleado de larga duración aumenta la posibilidad estadística de tener un peor estado de salud. El derecho de la salud, que se resuelve invirtiendo y orientando de otra manera os aquí hecha, de forma que sus trabajadores y trabajadoras tengan buenas condiciones laborales y sean reconocidos por su labor. Pero fíjese que esto no casa muy bien con que en Euskadi el 27% total del gasto sanitario sea privado, porcentaje que, además, va aumentando durante estos años. Y yo vuelvo a preguntar qué se ha hecho en este aspecto. Nosotras, en este comienzo de legislatura, hemos registrado nueve iniciativas en materia de salud para extender coberturas de odontología, odontología, podología, salud mental, rehabilitación a grupos sociales mal atendidos, como las personas mayores y los enfermos crónicos. Hemos traído los problemas laborales de los trabajadores y trabajadoras de las ambulancias y hemos criticado los procesos de externalización de hospitales como el de Urdulic. La mayor parte de estas propuestas ustedes las han tumbado, con la inestimable ayuda de su socio preferente y su socio preferido, el Partido Popular. Ustedes se han negado a dar cobertura odontológica a personas con diversidad funcional, a embarazadas o a mayores de 65 años. Se han negado a mejorar la atención de podología a diabéticos o a personas mayores. Ese es su verdadero rostro social. He citado varias veces también al Partido Popular y creo que es importante que justo hoy hagamos memoria. Un repaso de la insensata aventura de su partido y de su Gobierno en los últimos meses. En abril, con motivo de la negociación de los presupuestos, señalamos el alto coste que iba a tener que hubieran llegado a un acuerdo con el partido más corrupto de Europa. Poco después, se confirmó cuando su partido apoyó las cuentas de un Gobierno asfixiado como el de Rajoy. Ustedes sacaron pecho por la renovación del cupo y por algunas transparencias. Ustedes presumían de lo rentable que era ser el único sostén del Gobierno del Partido Popular. Fíjese, pedimos en este Parlamento que se pronunciase y que se reprobasen las puertas antisociales del Gobierno de Rajoy. Y esta Cámara, contra el criterio de su partido, dijo que no a esos presupuestos. Pero a ustedes no les importó y siguieron pactando con el Partido Popular. Fíjese que pedimos la reprobación de Rajoy y su Gobierno por su corrupción estructural y también ocurrió. Esta Cámara lo apoyó por mayoría. Pero fíjese que a ustedes eso no les importó y siguieron jugueteando con el diablo. Fíjese que hasta hace escasas semanas no veían inconveniente en seguir llegando a acuerdos con Rajoy a pesar de la situación en Cataluña. Y ahora ya no lo ven tan posible. La conclusión de sus veleidades es que hoy tenemos un Partido Popular que pinta y manda más que nunca en la política vasca. Un Gobierno en Madrid indecentemente corrupto y que está limitando de una forma preocupante derechos fundamentales como el de reunión, libertad de prensa o libertad de expresión. Y si todo esto pasa es por su abstención, la del Partido Nacionalista Vasco y la del Partido Socialista en la moción de censura a Rajoy. Y su falta de escrúpulos a la hora de pactar con cualquiera a cambio de un puñado de euros o de una transferencia arriba o abajo. Hoy toda esta crisis, sin precedentes en los últimos cuarenta años, se hubiera evitado, se hubieran apoyado la moción de censura contra Rajoy. Y es que hoy, señor Urcullu, usted ha venido a hablar de autogobierno y lo ha hecho en unos términos cuanto menos curiosos. Habla de las transferencias pendientes, de esas que efectivamente han racaneado los gobiernos de PSOE y PP, pero que ustedes han aceptado durante décadas usar como moneda de cambio de otro tipo de acuerdos en Madrid. Si hoy el actual estatuto está sin completar y está devaluado políticamente, no es exclusivamente por el centralismo de Madrid que existe y es muy fuerte. Es porque ustedes aceptaron entrar en ese juego. Cada vez que ustedes mercadeaban competencias o el cumplimiento del estatuto a cambio de presupuestos e investiduras deterioraban el pacto social en torno al estatuto. Así que hoy no vale venir a esta cámara con un tono victimista. Es que ustedes, este mismo mes de septiembre, seguían acariciando la idea de pedir el traspaso de la seguridad social y de la competencia en materia penitenciaria a cambio de apoyar los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, el victimismo es el justo. Y frente a esa irresponsable forma de actuar, nosotros queremos ser constructivos y propositivos. Lo primero, anunciamos que en este inicio de curso político vamos a sustanciar, vamos a traer a esta cámara el debate de la solicitud de la transferencia de prisiones. Pero eso sí, en una clave diferente a la suya. Nosotros, porque es lo que se votó en 1979 la ciudadanía vasca. Porque se trata de una competencia clave para mejorar la vida de nuestros presos comunes, de los miles de reclusos comunes. Nosotros, en clave institucional y buscando el acuerdo entre los partidos de esta cámara, poniendo como condición que no medie ningún tipo de mercadeo con el Partido Popular. Pero también le digo una cosa. Nuestro grupo no ha llegado a este Parlamento a ajustar cuentas del pasado. Nuestra pretensión es mirar al futuro. Y estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Sí, pero desde luego no a cualquier precio. Nuestra mano está atendida y es sincera, pero no para cualquier acuerdo ni cualquier estatuto. No, no para cualquier cosa. No, no para cualquier cosa. Será un texto que va muy en línea con lo que se ha podido escuchar de los expertos que han comparecido en la ponencia a petición nuestra. Un texto pensado para transformar la realidad actual de la sociedad vasca en claves de más prosperidad, de más justicia social, de mayor convivencia, de más capacidad de decidir y más cercanía y transparencia en la gestión de las instituciones vascas. Una forma diferente de entender el autogobierno y de construir Euskadi que no se miden ni a peso ni en número de competencias, sino que piensa en el para qué y en la finalidad de cada actual y nueva competencia. En cambio, usted ha planteado el autogobierno únicamente como un proceso de construcción nacional. No tenemos inconveniente en decir que Euskadi es una nación y que podemos aspirar a otro estatus político. Pero el autogobierno es sobre todo una herramienta para acercar la política y las decisiones a la ciudadanía. Es una herramienta para blindar nuestros derechos sociales. Es, ante todo, una herramienta para mejorar la vida de la gente. Y todo esto ha quedado desaparecido de su discurso, señor Cuyo.